Música Yo también cubierta, como de rosada Yo también cubierta, como de rosada Y fue en troera, pura mantecada Y fue en troera, pura mantecada Pura mantecada, y fue en troera Música Descubri un banal, en los labios tuyos Descubri un banal, en los labios tuyos Y un amor tan dulce, que era puro y puro Y un amor tan dulce, que era puro y puro Que era puro y puro, que era puro y puro Y un amor tan dulce Música Dejar a un copo el puto, así Música Ahí con ella Música Descubri un banal, en el toque bronceada Descubri un banal, en el toque bronceada Y de tu sudor, aroma de caña Y de tu sudor, aroma de caña Aroma de caña, y de tu sudor Música Yo te vi batida, como de caña Yo te vi batida, como de caña Y por dentro era, una maravilla Y por dentro era, una maravilla Una maravilla Y por dentro era Música 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 Música